¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos de Mundo Ecuestre? Placer enorme, como siempre, del reencuentro cada sábado. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Esaú? ¿Qué tal a toda la audiencia? Y sí, como es un clásico, ya estamos comenzando con todos los deportes de a caballo, que hoy venimos cargados. Hay mucha actividad. ¿Qué te parece si vamos con los avances? Los avances del programa de hoy. En el hipódromo de San Isidro, en la República Argentina, se corrió el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. Se disputó en Palermo, Buenos Aires, la final de la edición 125 del Abierto Argentino de Polo. Mauricio Larregui se fue a Tacuarembó. Allí dialogó con el intendente. Todo el turf de maroñas y las piedras. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Y bueno, comenzamos este primer bloque para irnos a la República Argentina. Donde el pasado sábado, en el hipódromo de San Isidro, se llevó a cabo una nueva edición de un clásico, el Carlos Pellegrini. Allí estuvo presente Mundo Ecuestro. Donde asistieron más de 40.000 personas. Impresionante lo que se jugó. Decían más de 9 millones de dólares. Y bueno, también la presencia de uruguayos. Mucha gente de Uruguay que fue a ver este Carlos Pellegrini. Pero empezamos viendo algunas de las carreras donde ya nuestro jockey uruguayo, compatriota, Pablo Falero, ya ganaba alguna. Todo un gran referente de la hípica del Río de la Plata, con sus triunfos en la vecina orilla, con sus triunfos en Uruguay, hacen de que hoy por hoy sea uno de los grandes del turf como es Pablo Falero. Que dice que se retira. Tal vez pueda ser el 6 de enero, pero sí va a ser seguramente en el 2019. ¿Y pasará a ser entrenador? Bueno, nosotros dialogamos con Pablo Falero minutitos antes de que se venía el Carlos Pellegrini. Se viene una carrera por más que para nosotros los uruguayos, vos sos un ganador. Bueno, acá feliz, esperando el momento. Llegamos con el caballo en buenas condiciones, esperando que se abran las puertas. Te vimos con tu familia a festejar esa carrera que ganaste, con tu señora y por supuesto con toda la familia. ¿Queda poco de Pablo Falero para correr? Sí, yo creo que el año que viene va a ser el año que, ya lo dije, no me va a ver completo. Y bueno, vamos a aprovechar lo más que se pueda. Pablo, toda la suerte para hoy, está todo el Uruguay con vos. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Bueno, Manuel, el relator de Chile, ¿disfrutando acá? Sí, claro. Y disfrutando lo que es el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. Poder compartir con los amigos, con los colegas argentinos, uruguayos como tú, Jorge. Así que va a punto de disfrutar una gran carrera, la más importante, creo yo, de Sudamérica. Lamentablemente este año no hubo presencia internacional de caballos uruguayos, brasileños o chilenos. Pero es una carrera importante el Pellegrini. ¿Alguno que te guste? Mira, yo creo que si el caballo Sigti Sol está bien, debería estar varios cuerpos antes que otros ejemplares que corren hoy. Pero es una carrera abierta la que va a presentar hoy en estos 2.400 metros. Vamos arriba, dale suerte. Saludos a todo Uruguay y por supuesto, saludos a Mundo Ecuestre. Por dentro carga el 2A, pocos metros para el disco. Continúa luchando, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Y es el Mercato, mantiene ventaja sobre el 15, 60 y son. Y cruzaron el disco. Y este gran premio Carlos Pellegrini 2018 es ganado por el Mercato con la rienda de Juan Carlos Noriega. Fue segundo Sexy Zone, conducido por Pablo Falero. Y bueno, esto era lo que pasaba en el Hipódromo de San Isidro. Con una brillante carrera. Una gran fiesta, ¿no? Una gran fiesta. Como decíamos, más de 40.000 personas se acercaron a ver este espectáculo. Muchos uruguayos. Muchos uruguayos. También, por supuesto, la participación de Pablo Falero en esa destacada labor. Ganando dos carreras y saliendo segundo en el Carlos Pellegrini. Algunos ganaron. Algunos ganaron. Nos vamos a ir a lo que va a suceder hoy en el Hipódromo de las Piedras. Diez competencias para hoy en el Hipódromo Canario. Donde se destaca ya la quinta. El preferencial Club Atlético Juventud de las Piedras. Un hándicap para yeguas, tres años y más edad. Sobre 1.400 metros. Vemos los detalles. Y ahora pasamos a lo que va a ser mañana en el Hipódromo de Maroñas. Con 18 competencias. Muchas competencias. Ya preparando todo lo que va a ser el 6 de enero, ¿verdad? Muchas competencias en el Hipódromo de Maroñas. Donde se destaca la séptima. El preferencial Cirlay. Un hándicap para yeguas, tres años y más edad. Sobre 1.100 metros. Vemos los detalles. Y de esta manera nos vamos a la pausa. A la vuelta se viene todo el polo. Una definición también importante por parte de un uruguayo. No se vayan. Ya volvemos.